Es el 7 de octubre de 2022, unos 72 estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Azbac, ubicada en Bochil, Chiapas, se intoxicaron con presunta cocaína. Desde entonces, la escuela no ha vuelto a la normalidad, se quedaron con seis maestros menos y la Secretaría de Educación del Estado sigue sin dar una solución. La situación está que hace un año hubo un percance en la escuela. ¿Qué pasa ahí? Se solicita el cambio de turno de certino a matutino y hay varios maestros que no pueden cubrir el espacio en la manera matutina porque tienen clases en otra escuela. Ahí se solicitó de que se buscara la manera de cómo poderse organizar y ver el tema de los maestros con interinos. El ciclo anterior sí llegaron a unos maestros, pero ya para este nuevo ciclo escolar, pues ya no llegaron. A poco más de un año del suceso, los padres de familia siguen exigiendo la atención de la dependencia que encabeza Rosay de Domínguez Ochoa, para beneficio de casi 500 alumnos. La situación que sucedió hace un año fue por una hora de que no tenían clases y pasó la intoxicación. Ahorita desde la mañana, desde las 7 de la mañana que entran los muchachos hasta la 1.30, hay como tres, cuatro salones que tienen libres, ya sean unos u otros. Son un total de 108 horas que están los muchachos sin clases. Han intentado de todo, pero no tienen respuestas. Aquella intoxicación masiva sigue siendo un asunto inconcluso para Bochil. Ya no sabemos cómo más, ya tocamos puertas, ya venimos dos, tres y nos dan la misma situación. No vengo solo, vengo con padres de familia que también vienen preocupados por esta situación. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.